Por los chicos con cáncer, porque tenemos que ser conscientes de que si el diagnóstico es temprano, si el tratamiento se hace en tiempo y forma, con un estado nutricional bueno y con un apoyo socioemocional importante, el cáncer tiene futuro. Cada vez son más los casos que se curan, pero tenemos que ser conscientes de no tenerle miedo. Estar está, no podemos mentir, pero tenemos que perder ese miedo a acercarnos, ese miedo a acompañar a los niños que ya bastante el cáncer los deja sin tiempo, sin recreos, y si son discriminados, todo eso afecta en su desarrollo emocional y en sus ganas y fuerzas para vivir. Después de cada 15 de febrero, ¿se nota un cambio en las ganas de ayudar? ¿Se nota un cambio en las ganas de ayudar justamente a ustedes? Sí, 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 la gente se acerca, encima estamos buscando voluntarios porque a veces nos hace falta, y la gente se acerca, sí, necesitamos esos voluntarios que se pongan la camiseta todo el año y que no solo quede el evento, porque hay muchas otras cosas para hacer. ¿Voluntarios para hacer, por ejemplo, qué tipo de cosas? Y nosotros tenemos voluntarios que a veces van al hospital, voluntarios que van a nuestros departamentos a ver si están en condiciones, a veces hay que limpiar, bueno, hay que hacer de todo. Nosotros tenemos 8 casas que mantener. Entonces, a veces resultamos ser pocos, o ir a recolectar tapitas, o estar en la sede para cualquier otra actividad. ¿Y aquellos que lo deseen puede acercarse directamente a ellos y a la ley? ¿Hay alguna condición mínima para estar cerca de ustedes? Ellos se pueden acercar o nos mandan un mensajito por el Facebook, un mensaje privado, después nosotros los citamos y tenemos una charla, les mostramos qué es lo que hacemos, a ver si se sienten identificados con esa labor. ¿A cuántas personas están ayudando hoy en día? No te puedo decir una cantidad, porque el hospital es intersonal y generalmente viene gente del sur y bueno, nosotros los apoyamos porque correspondemos al hospital Pena. Entonces, o hay chiquitos que se hacen hospital de día, que no quedan internados, entonces no podemos hablar de una cantidad.